Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero joven de la capital. Vamos con toda la información que tenemos preparado para el día de hoy. Cordial bienvenida. Para marzo de 2022, la inflación subió un 1% con respecto al año anterior. La industria manufacturera creció en un 3.6%. Plintrón llega a Colombia para agitar la competencia entre servicios móviles. Comercialización ilegal de fauna y flora durante la Semana Santa en Bogotá. Corea del Sur se toma la Feria del Libro. La alemana consiguió su segundo título internacional en la Copa Bolsanitas. El último informe del DANE reveló que la inflación llegó a 8,53% en marzo. Esta cifra es la más alta de los últimos seis años en el país. Según cifras del DANE, la variación del índice de precios del consumidor en marzo llegó al 1%, siendo el doble de la registrada en marzo de 2021. Los sectores que más contribuyeron a la inflación fueron hoteles y restaurantes, bienes y servicios para el hogar y productos de aseo. Estamos viendo que la tercera parte de esa inflación está explicada solamente por cinco productos que en su orden son el corrientazo, la carne de res, el pollo, la electricidad y las frutas frescas. Esta variación se refleja en el aumento de precios de productos básicos, perjudicando principalmente a los hogares de clase baja que no tienen capacidad de ahorro y viven con lo del sustento diario. Un aumento en el costo de la canasta básica de bienes y servicios para los hogares del país, esta canasta incluye elementos como alimentos, vestuario y calzado, transporte, vivienda, educación y salud. Entre los motivos por los que el país alcanzó estos niveles de inflación se encuentra la crisis nacional de abastecimiento ocasionada por la pandemia del COVID-19. Volver a aprender la dinámica de comercio internacional en términos de la logística de transporte ha sido muy complicado para todos los países más importantes del mundo en materia de comercio internacional y eso ha generado retrasos sobre costos de fletes, escasez o indisponibilidad de mercancías. Según FEDESARROYO, con reducciones en los costos de importación y el aumento de la tasa de interés del Banco de la República, se puede acelerar la reducción de la inflación del 8.6 actual a por lo menos un 6% para final de año. La productividad de Bogotá creció un 10,3% en 2021 según el DANE. Este informe fue publicado el pasado 15 de marzo. Este repunte se debe principalmente a las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, así como al sector de actividades artísticas y de entretenimiento. Había caído un 9% frente del 2021 al 2020. Ya cuando uno analiza el año 2021 frente al año 2019, hay una recuperación muy importante, casi un 30% de recuperación. El año pasado se crearon cerca de 307 mil empresas. En Bogotá nacieron más de 70 mil, lo que significó un aumento del 13,6% con respecto a 2020 según la Cámara de Comercio de la ciudad. Pues el tejido empresarial en la ciudad sigue siendo, tal como lo reporta el DANE, más del 96% del empleo en general de nuestro país y no es diferente para nuestra ciudad capital, lo genera el sector privado y el tejido empresarial de nuestra región. Y eso es consistente con que muchas industrias en las que Bogotá tiene ventaja comparativa con respecto al país, tiene una reactivación importante. Y pues el comercio es una muestra de esa recuperación, sobre todo la recuperación de los ingresos de muchos hogares. El final del año pasado se demuestra como hay una recuperación casi que de 30 puntos en confianza de los empresarios sobre lo que implica la actividad económica para ellos y el entorno, lo que obviamente favorece el crecimiento. 10 de las 13 actividades económicas que mueven a la capital aportaron el 78,8% del crecimiento del PIB, que fueron el comercio al por mayor y al por menor, industrias manufactureras y el sector público de salud y educación. Un nuevo operador móvil comenzará a funcionar en Colombia luego de que el Mintic le otorgará la licencia de operador móvil virtual. La compañía de la India espera alcanzar los 250 mil usuarios para este año. La compañía brindará servicios de operadores móviles digitales a cualquier empresa que desee proveer sus propios servicios de telefonía e internet móvil. El 40% de los usuarios móviles existentes en Colombia no utilizan su servicio para acceder a internet. Servimos al individuo, no le servimos realmente a la empresa que monta la operación móvil virtual, sino a su cliente final. De nada sirve la tecnología que nosotros desarrollamos si el usuario final no siente un valor en la utilización del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene como compromiso proteger los derechos de la ciudadanía como nuevos usuarios de este operador móvil y promover a su vez la calidad de sus servicios. Todo el régimen de protección a los derechos de los usuarios como una herramienta para garantizar la transparencia en tarifas, en ofertas, en las condiciones contractuales de los usuarios de este operador, por ejemplo, y de otros operadores que posibilitan la toma de decisiones informadas por parte del usuario. Colombia es el tercer país al que ingresa la compañía en América Latina después de Brasil y México. Su inversión inicial será de 7 millones de dólares. Este nuevo operador móvil generará cerca de 12 empleos directos y 360 empleos indirectos en el país. 278 kilos de carne de tortuequín y 2 kilos de palma de cera fueron incautados por la Policía Ambiental en Bogotá durante la Semana Santa. Las palmas de cera conforman el arbolado urbano de la ciudad y se encargan de la producción de oxígeno, reduciendo los efectos del cambio climático, contrarrestando las islas de calor y regulando el clima de la ciudad. Las palmas de cera de Colombia, que son varias, la principal amenaza no es la tala directa, sino es la destrucción del bosque altoandino. Durante el domingo de Ramos, la Policía Ambiental estuvo a cargo de operativos para evitar el uso y la comercialización de la palma de cera. En la ciudad no va a haber extinción de esa palma porque en la ciudad lo que hay es cultivo y promoción de esa palma. Entonces lo importante en la ciudad es que seamos conscientes de que esa palma viene de un ecosistema y que ese ecosistema en muchas partes está todavía amenazado. En el caso de la fauna, durante la Semana Santa, las especies más traficadas en el país fueron las guacamayas, loros, micos, flamencos, toches, tortugas, chigüiros y ardillas, según el Ministerio de Ambiente. Vemos que los ciudadanos, los turistas van por la carretera, compran un loro, comen huevo de iguana, compran icotea para comer en esta época de Semana Santa y eso está prohibido. El uso y comercialización de la palma de cera fue prohibido en 2021. En el mismo año, la Ley de Delitos Ambientales estableció la deforestación como delito y el tráfico de fauna y flora con penas que oscilan entre 4 a 12 años de prisión. En la nueva edición de la Feria del Libro de Bogotá, Corea del Sur fue el país invitado de honor, en el marco de la celebración de los 60 años de relaciones bilaterales con el país asiático. El pasado 20 de abril fue inaugurado el Pabellón de la República de Corea. Una comitiva invitada de 130 personas visitó el país con el objetivo de dictar talleres, conferencias y charlas durante el evento. Gente del mundo profesional de la edición y del libro, escritores, traductores, ilustradores. El pabellón cuenta con actividades para toda la familia, entre las que destacan un patio con juegos muy tradicionales de la región, además de ser muy popular por la conocida serie El Juego del Calamar. Hay tanto talleres, por ejemplo, de arte postal, muchas cosas con papel que tienen la sensibilidad asiática y coreana, también para ponerse los vestidos tradicionales de Corea. La convivencia es el concepto central del pabellón número 4, en el que se habla de la reconciliación en el marco de la conmemoración de los 60 años de la guerra de Corea. Más allá de las relaciones diplomáticas y más allá de lo que conocemos de la República de Corea, lo que estamos viendo acá durante la FILBO es la importancia y relevancia que tiene Corea en el ámbito cultural, artístico, literario y editorial. La Feria Internacional del Libro de Bogotá regresa a la presencialidad después de dos años de realizar el evento virtual. Después de dos semanas de eventos culturales, la feria finalizó el día 2 de mayo. La alemana Tatiana María se coronó campeona de la Copa Colsanitas del circuito WTA, torneo que se disputó entre el 2 y 10 de abril en el Country Club de Bogotá. Luego de disputar y ganar siete juegos, Tatiana se convirtió en la ganadora número 19 en la historia de la Copa Colsanitas. Consiguió su primer título profesional del circuito WTA en Cancha de Arcilla. Es realmente difícil de explicar, siento que no es real, es decir, es que soy una persona tan feliz por el momento de ganar frente a mi familia y a mis dos hijas, no podría sentirme mejor y es increíble, es una sensación increíble. La alemana y Laura Pigotzi de Brasil disputaron en dos horas y 29 minutos la gran final que terminó dos sets a uno. Yo creo que cada uno tiene su característica, pero yo por supuesto tenía que adaptarme a este tipo de juego y yo creo que lo he hecho muy bien, pero al final ha faltado un poquito de físico, pero por todos los partidos que ha jugado para poder estar aquí. La Copa Colsanitas se jugó durante dos semanas en la que participaron tenistas de 20 países diferentes. La colombiana María Camila Osorio llegó a semivinal y allí se lesionó y fue derrotada por Pigotzi. Claro, el cuerpo pues estaba ya cansado, o es literal, es que ya no ha dado más, ya me molestaba mucho para sacar, me tocó sacar por debajo porque ya no era eso, retirarme. Y yo pues por la gente, por el público quería estar ahí, sabía que estaban ahí apoyándome. También participaron tres colombianas más, quienes se quedaron en primeras fases del torneo. Han pasado y están pasando cosas muy buenas y ya no solo dependemos de una persona, sino uno ve a Camila y ve otro grupo de jugadoras junior o jugadoras juveniles saliendo adelante y tratando de asomar la cabeza en el profesionalismo. El próximo año se cumplen 30 años de ese torneo. Para esto, se ampliarán los espacios para permitir el ingreso de más público a las tribunas. Gracias a la audiencia. Cualquier duda o sugerencia la pueden hacer llegar al correo moralesm.edu.com Recuerde que puede visitar nuestra página oficial directobogotá.com. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Gracias.